Y ya ingresan los últimos dos jugadores de la casa. Primero la conocemos a ella, que va a ingresar, va a entrar en la casa ahora. En la casa no saben absolutamente nada, así que en un momento se va a abrir la puerta y va a entrar ella, mirá. Me dice la Barbie camionera porque abro la boca y la... Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora, pero me dedico a las redes, modelaje. No quiero laburar de contadora, no. Estrés no. Mamá y papá militares. Yo también quise ser militar en un momento. Todo ese ambiente, todo eso, a mí me encanta. Estoy en pareja. Hace siete años con intermitencias. Mi novia está chocho, me revanca y me deja hacer. No es celoso. Y yo tampoco. Me ven delicada y no, no soy eso. Yo, por estrategia, si es necesario, estaría con alguien. Bueno, pará que le voy a buscar a ella. Sabri, por favor, adelante. Aquí está tu valija. Últimos dos lugares. ¿Todo bien, Diosa? Bien, bien, un gusto. Bueno. Ay, qué nervio. Qué nervio. ¿Mendocina? Mucho, sí. ¿Mendocina? Bueno, ahí está tu gente. Ay, los amo. Mirá, 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 mirá. Sí. ¿Expectativas para el juego? Ay, muchas, muchas. Bueno, la casa, escúchame, ya está replicante. Así que andá, perfil bien arriba y ya vas a entrar jugando en un ratito con la prueba del líder. Aquí está tu valija. Ahí está tu sueño. Por ese camino, vamos. Adentro de la casa. Adentro, vamos. Esta mendocina, hermosa Sabrina, que va a subirse al Cabify y va a ingresar a la casa y tenemos prueba del líder. Y además, comunicado rojo, sí, se hizo la espontánea. Una jugadora fue y dijo, quiero hacerla espontánea. Se van a enterar de todo. Empezó muy arriba el juego. ¿La podemos ver un poquito, Sabri? ¿Y si ingresa el último de los participantes? ¿Lo conocemos él, si no? A ver, a ver, la vemos. Ahí está, mirá. Ahí está Sabri subiendo el Cabify, que la va a llevar a la casa más famosa del mundo.